¿Cómo les va? ¿Una otra convención bancaria? Sí, debo de decirles que yo estoy muy agradecido y muy reconocido porque la convención bancaria, la 82, está nuevamente aquí en Acapulco. Ahí ha sido hecha la inauguración, hay temas bien importantes, pero también una característica, está empezando un nuevo gobierno y esto sin duda replantea una serie de condiciones nuevas, innovadoras en la relación de lo que es la banca privada con lo que es el gobierno y por supuesto temas como de tecnología que son los que se verán seguramente mañana. Gobernador, el tema del no-fone va avanzando favorablemente a Guerrero, ¿qué nos puede comentar? Va avanzando, no como yo quisiera, pero va avanzando. Y espero que el próximo lunes esté en mejores condiciones de decir ya nos dieron el convenio o ya firmamos el convenio y ya nos dieron el dinero que nos hemos gastado. Y a partir de entonces, por supuesto, tratar de formalizar de una mejor manera esto que ha sido un problema en los últimos tiempos. Mañana platicaré con el presidente y le trataré este asunto y por supuesto le informaré también de los números que dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad recientemente, hace unas horas. Creo que son muy buenos números para Guerrero, que hay que compartirlos porque estábamos en el sótano y ahí vamos jalando hacia arriba y yo espero que salgamos de ese sexto lugar que tenemos, que ojalá pronto nos pongamos en séptimo, en octavo y yo creo que son buenas noticias. ¿Señor Salinas Obrador, el único asunto con Andrés Manuel López Obrador, lo del FONE, o tiene otro tema el gobierno del Estado para pedirle al presidente de la República? Yo creo que también el tema del turismo es fundamental. Hay que recordar que tenemos el tema del tianguis pronto y por supuesto le ratificaremos la invitación al presidente de la República para que nos acompañe. El otro tema también, el tema del fertilizante, que es un tema que se nos ha presentado en los últimos días un poquito complicado, informarle al presidente cómo van las cosas y pedirle sus consideraciones para que sea menos complicada la operación en el programa del fertilizante. Gracias, gusto en saludarles. Yo creo que todo eso ayuda, por supuesto. No solamente el tema de la violencia y de la inseguridad se va a disminuir con elementos humanos o con coordinación entre la Sedena, la Marina y la Policía del Estado. Yo lo que creo es que también tiene que haber mucha inversión social. El tema de las universidades, por supuesto, todo eso cuenta. Y claro que será bienvenido todos los apoyos que traigan. Gracias, gusto en saludarles.